Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Sulepto Gluceo, consultor SEO, y en el vídeo de hoy presento un caso de éxito de SEO, que he estado trabajando con Encuentra tu Retiro, uno de mis clientes, y nada, en base a su experiencia y enfoque de caso práctico, analizaremos cómo hemos conseguido los resultados de acuerdo de visibilidad, que básicamente ha consistido en conseguir estar en el top 3, que yo siempre digo top 3 porque cada usuario es un mundo, ¿de acuerdo? A ojos de Google, por lo tanto, obviamente podemos hablar siempre de top 1, pero es muy complicado prometer que siempre estamos en esa posición, ¿de acuerdo? Porque las search siempre van cambiando. Habiendo hecho esta introducción, os presento el caso. Encuentra tu Retiro es un marketplace, ¿de acuerdo? De experiencias, podríamos ponerlo dentro del sector travel, en base a un segmento muy concreto. Personas que buscan retiros espirituales, ¿de acuerdo? Tanto, después hay diferentes tipologías, bueno, aquí vemos, ¿no? Meditación, yoga, ahora os comentaré el tema de los cursos que debéis estar pensando qué dice este pavo, si aquí pone cursos, no pone nada de retiros, pero ahora os lo comento, y tiene mucha relación con el COVID. Pero como os decía, meditación, yoga, crecimiento online y detox, ¿de acuerdo? Y hay diferentes tipologías, es un todo mundo, ¿eh? Hay diferentes tipologías en base a lo que vendría a ser el segmento de personas que hacen retiros espirituales. Con lo que, habiendo habido la casuística del COVID, se ha buscado otros modelos de negocio que se pueden equilibrar en base al marketplace, porque al final lo que somos nosotros es un marketplace o un directorio, decirlo como queráis, donde también se está, actualmente estamos potenciando la parte de cursos online, como podría ser también esto un Udemy, ¿de acuerdo? O diferentes portales donde se venden cursos, ¿vale? Ok, habiendo hecho la entrada, me voy a poner aquí, me voy a poner en pequeñito, ¿vale? Y vamos a empezar con el caso. A ver, obviamente, es un caso de éxito por, bueno, podéis ir a Sistri, SEMrush, las diferentes herramientas que utilizamos para ver la visibilidad en un proyecto en SEO. Estas gráficas siempre molan, ¿de acuerdo? Pero vamos a explicar el por qué hemos conseguido pasar, pues, de una visibilidad pequeñita, ¿no? Incluso aquí hago una bajada, a remontar. Incluso en SEMrush, ya que también podéis ver que seguimos remontando y vamos hacia arriba. Aspectos fundamentales cuando hablamos de sector travel. El sector travel es muy competido, se tiene que buscar y se tiene que establecer de primeras una estrategia de contenidos para poder ir a buscar todas las keywords relacionadas con nuestra propuesta de valor. Me explico. Cuando llegó este caso a, bueno, cuando contactaron conmigo y cogí el caso, había la gran problemática de esto, de que los contenidos no estaban en base a una estructuración SEO, ¿de acuerdo? Las URLs no estaban estructuradas a nivel SEO, había una problemática de que no había un enfoque SEO, ¿vale? Con lo que el primer tema que tuvimos que hacer fue ordenar toda la casuística del equipo, de la gestión, en base a la planificación de los contenidos y después, obviamente, pues, cómo teníamos que tratar la web de caras a Google, ¿de acuerdo? Que esto es como un proceso de mentoría en proyectos donde nunca se ha trabajado SEO, ¿vale? Una vez establecimos esto, la gran ventaja a nivel de proyecto era que el producto estaba muy bien hecho, ya teníamos oferta, teníamos contenido, así que genial, solo lo que teníamos que hacer era ordenarlo. Y este es el tema, ¿de acuerdo? Dentro de cualquier sector travel, y os voy a enseñar otros ejemplos aparte de contratos de retiro, sino de otros ejemplos más comunes, es muy importante entender qué ofrecemos y cómo lo busca nuestro usuario. Y me explico, ¿de acuerdo? Si yo busco escapada, por ejemplo, aquí vemos que hay, bueno, no, no, Weekend Desk, con anuncio, de escapada, que ahora lo analizaremos, Lozzy Travel, que también tiene mucha marca, Weekend Desk, como está cogiendo cookies aquí también, pero bueno, entendemos el contenido. Entonces, todos estos tipos de sites es la experiencia, actividad, oferta que ofrecen como directorios y gran parte más ubicación, ¿de acuerdo? Entonces, ya este es el primer foco. Yo cuando recibí el proyecto, como habías trabajado en el sector inmobiliario, que también es muy parecido, entendía el concepto de decir, vale, nuestra propuesta de valor, como encuentra tu retiro, es ofrecer todas las experiencias de retiros posibles en España. Entonces, en base a esto, el keyword research de negocio es clarísimo, porque es retiros espirituales más ubicación, más Madrid, más Barcelona, más todas las provincias de España, ¿de acuerdo? Incluso municipio, ¿de acuerdo? Empiezo con el de acuerdo, perdona. Por lo tanto, en base, estructuramos todos los tipos de servicios que teníamos, que era lo que decíamos, no encuentra tu retiro, no, lo vamos a ver. Encuentra tu retiro, aquí tiene unos retiros actualmente, ¿de acuerdo? Pues vamos llegando a un segundo plano. Aquí podemos ver que tenemos los tipos potenciando el enlazado interno, ¿de acuerdo? Con los diferentes tipos de retiro, que se sigue el enlace, ¿veis? Yo voy aquí, aquí veréis que sigue el enlace, vamos a yoga, retiros yoga, tipo, a eso estamos hablando de tipo, ¿de acuerdo? Pero cuando entramos ya a retiros de yoga más tipo, vamos a decir, pues va, Cataluña, ¿de acuerdo? Pum, retiros yoga, Cataluña. Después, dentro de Cataluña, y ahora es una de las tareas, que es lógico, que es lo que hablamos siempre de segmentación de clúster, ¿de acuerdo? Si hablamos de Cataluña, ¿qué hay dentro de Cataluña? Bueno, pues podríamos coger las principales provincias, ¿de acuerdo? Girona, Barcelona, Lleida y Tarragona, ¿sí? Después también, dentro, pues los municipios. Y después, básicamente, el objetivo aquí es irlo bajando, ¿vale? Ahora, obviamente, estamos haciendo, al final es un tema de priorización en el mundo del SEO, igual que en todo, al final, en todo. Pero en el SEO, principalmente, tenemos que priorizar las tareas en base al impacto que vamos a conseguir para posicionar a mayor corto plazo, ¿de acuerdo? Y aquí también entran temas de tareas técnicas, etcétera, ¿vale? Me lo vuelvo a poner aquí. Con lo cual, aquí ya estamos hablando de, aunque lo hemos hablado en muchos vídeos, el tema de trabajar en clúster. Y, al final, nuestra propuesta de valor es esta, no tiene más. Entonces, nosotros no tenemos que ir a buscar keywords que no sea cubrir esta intención de búsqueda, porque no es nuestro modelo de negocio. Y esto lo ven muchos proyectos. Nosotros tenemos que cubrir la intención de búsqueda, búsqueda que nuestra oferta ocupa. Si no, no vale de nada, no sirve para nada. ¿Por qué? Básicamente, porque no vamos a posicionar, ¿de acuerdo? Porque, al final, Google quiere mostrar el contenido basado en la intención de búsqueda, y así se romp. No hay nada más que decir, ¿vale? Ok. Después, ¿qué me encontré? Como no había un orden, que no había ni estas URL, eran URL de programación, etcétera. No había una arquitectura de la web definida. ¿De acuerdo? Había mucha canibalización. Gran parte de todas las búsquedas se las estaba llevando a la home. ¿De acuerdo? Con lo cual, teníamos que crear todas las URLs para las diferentes intenciones de búsqueda, como hemos hablado en el sector travel, que es muy común, tipo de servicio más ubicación. Y después también, que no lo he dicho, hay tipo de servicio más, por ejemplo, ocasionales, ¿no? Que pueden ser, pues, retiros espirituales con pareja, para fin de semana, para Puente del Pilar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que estos son landings, al final. ¿De acuerdo? Y ser unas ofertas. Pero esto se puede llevar a todos tipos de directorios. ¿De acuerdo? Es decir, booking, al final, es hotel en Barcelona. Después también puede haber hotel en Barcelona con spa. Hotel en Madrid con spa. ¡Bum! ¡Bum! Y todo esto son las landings. ¿De acuerdo? Y esto, aquí arriba ya veis que tengo casos preparados para verlos, que gran parte de los directores del sector travel lo trabajan así, porque son las keywords que busca el usuario. ¿De acuerdo? Vale. A nivel, lo que os decía, no había orden, lo mismo. Definir una arquitectura web adecuada en base a la oferta que tenemos. Y obviamente, pues, nos estaba trabajando por un tema contextual, el SEO técnico. Y en estos tipos de webs que hay tantas URLs, tantos productos, el SEO técnico es fundamental. Por un tema de crawl budget, contenidos duplicados, enlazado interno y principalmente estos factores. ¿De acuerdo? Obviamente después está el SEO en page, podemos hablar de link building, pero lo de siempre, rastreo, indexación, contenido SEO, que aquí también entra el tema de proveniencia de palabras clave, factores SEO a nivel de trabajar en page, los titles, los encabezados, toda la historia que iremos comentando. Y obviamente el tema de la autoridad y en global, que nos enfoque a la arquitectura de la misma web. ¿Vale? Entonces, plan de acción. Claro, cuando cogemos una web que ya tiene contenido y está posicionando ya para sus keywords, lo inteligente aquí, y vemos que canibalizaciones SEO, ¿qué es? Obviamente definir la arquitectura de la web correcta mediante un SEO map. Un SEO map básicamente es establecer todas las URLs, es un curro del copón, pero va de coña para después tener muy enfocada la estrategia SEO. ¿De acuerdo? Que es establecer URL más keyword y todos los sitios prominentes, ¿no? Que al final es una automatización. Me explico con el tema de automatización. Los titles de esta web están automatizados como todos los directorios, es decir, al final los H1s, por ejemplo, vamos a... es que Java, por ejemplo, es una de las keywords retiros que tienen más búsqueda y creo que cada vez harán más cuando con el tema del COVID, seguramente de un boom. Bueno, dejo el dato. Entonces, podemos ver aquí, ya os lo pongo aquí, el title, ¿no? 56, está cogiendo el número de retiros, esto también lo hace Booking con la oferta. Keyword, marca. Me acuerdo aquí, pues aquí podríamos hacer alguna mejora, mejorar el tema del CTR, etc. Descubre mejores ofertas, bueno, no se debería ver, ¿vale? Entonces ahora voy aquí a retiros de yoga Barcelona, ya lo vais a ver y veréis que las mis etiquetas son las mismas, pero cambia bien. 15, que es el número, retiros de yoga en Barcelona. Después lo mismo, se repite, ¿vale? Y después los headers son los mismos, pero cogiendo la mounting. Y después con este enlazado interno, mediante los anchor text, uniendo a la keyword retiros de yoga Barcelona, yoga en Barcelona, los breadcrumbs, etc. Después de artículos de blog también enlazamos, pues Google conseguimos que entendiese que esta era la URL que tenía que posicionar por retiros de yoga en Barcelona, no a la home, ¿de acuerdo? La home al final es una distribuidora de page rank, ¿de acuerdo? De autoridad de la web, para todas las categorías de nuestro site. Y de esta forma diversificamos, ¿sí? Por lo tanto, habiendo hecho esta explicación, es muy importante que para los sites travels, pero al final directorios, como pueden ser inmobiliarios, se trabaje muy bien esto, ¿vale? ¿Qué más? Establecimos una estrategia de un calendar editorial, básicamente, para atacar keywords informacionales, que es el... Bueno, vamos a verlo. Mira, bueno, lo tenemos aquí enlazado, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos artículos del blog, estamos trabajando actualmente. Llega básico para principiantes, más que vacaciones, que esto es más un tema de contenido para redes sociales, que nos aporta un retiro más informacional. Contenido de Evergreen, que siempre se busca en Google, ¿de acuerdo? que es informacional, porque desde estos artículos, después, enlazaremos a las categorías, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Vale, entonces, aquí ya veis que estas son las diferentes categorías del blog, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, el contenido, y por aquí tiene que haber algún enlace, a ver... Vale, mirad, esto me va muy bien porque tengo un reparatorio. Veo que a priori no han puesto ningún enlace en el blog, por lo tanto aquí se tiene que avisar. A ver, vale, perdonad. Ahora he cogido otro ejemplo, más reciente, de acuerdo que ese artículo era muy antiguo y se tenía que implementar, pero aquí ya tenemos como el enlazado, veis, ¿no? A retiros de yoga y a cursos, a las madres, ¿sí? Entonces, imaginaros que hacemos una keyword informacional sobre Barcelona y los retiros o el yoga, ¿vale? Mejores sitios en Barcelona para hacer yoga. Pues, aparte de poner los sitios, pues diríamos, además, si quieres descubrir los mejores retiros para hacer yoga de Barcelona, aquí tenemos una categoría que sería la keyword, sería muy interesante que la keyword del anchor text que enlazásemos a la categoría de retiros de yoga de Barcelona, fuese con la keyword, ¿no? Pues, retiros de yoga en Barcelona, yoga en Barcelona, de forma semántica, ¿vale? Porque estamos indicando a Google cuál es la keyword de la categoría. Y mediante las keywords informacionales, perdón, vamos cogiendo más autoridades de Google, ¿sí? Iremos posicionando keywords informacionales y de esta forma, aparte de a nivel de branding, vamos a conseguir más visibilidad, pues también conseguiremos más autoridad de web. Y de esta forma, a través del enlazado interno, enviar toda la autoridad posible a las categorías, porque a las categorías a nivel de contenido no se puede hacer nada más. Sí que se puede hacer cosas a nivel de mejoras de contenidos, porque se pueden hacer, incluso, bueno, aquí hay una tarea en curso para hacer un apartado de FAQ, ¿de acuerdo? De, bueno, de dudas, etcétera. Aquí ya veis el textaco para Barcelona. Pero siempre se pueden hacer mejoras. Siempre hay ideas. A nivel de, también, de riches, de datos estructurados, también se pueden hacer muchas cosas. Pero, bueno, no me voy a liar por aquí. Entonces, el tema aquí es trabajar un calendario editorial a nivel de blog, teniendo en cuenta las búsquedas de nuestro cliente potencial que le puede interesar un retiro, ¿sí? Y nosotros le vamos a ayudar a su proceso de selección de retiros, etcétera, mediante contenido marketingiano que también se llama inbound marketing, ¿vale? Ok, establecer una estrategia de contenidos sobre el, vale, correcto, que esto es lo que os quería comentar de los marketplace, ¿de acuerdo? Que esto, bueno, ahora lo veremos cómo lo hacen. Y después, ya os he comentado también el tema de, a nivel de crawl budget, que ya lo he comentado en varios vídeos. Si es el presupuesto de rastreo que nos dedica Google para ver toda nuestra web. Entonces, este tipo de webs son unos monstruos y hay muchas URLs de filtrados, de gestión, etcétera, que penalizan nuestro crawl budget. Y más si somos una web nueva. Si somos una web nueva, o un dominio nuevo, lo que queremos priorizar es la indexación y que Googlebot venga a ver nuestras URLs, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. Vale, y básicamente, a ver, estos son los principales focos. Entonces, en base a las buenas prácticas que hicimos, también les quiero enseñar otras webs del sector travel que lo hacen muy bien. Por ejemplo, Escapara, que están posicionando, pues aquí vemos que desde la home, ya trabajan destino Andalucía. Y trabajan los diferentes destinos. Incluso veo que aquí solo tienen contenido porque no tienen oferta. Vale, entonces, lo mismo, los e-travel a nivel de, por ejemplo, destinos. Tenerife, ¿de acuerdo? Viajes a Europa, España, Tenerife. Y aquí tiene toda la selección. Y aquí ya veis cómo va el enlazado interno para todos los diferentes sitios dentro de esta región. ¿De acuerdo? Este es el enlazado interno. Por ejemplo, Puerto de la Cruz. Ahora aquí vemos, Puerto de la Cruz, España, pam. Después Puerto de la Cruz, también navidades, entre semana, vacaciones en noviembre, vacaciones en diciembre. Brutal. A nivel de landing lo hacen muy bien. ¿Vale? Y aquí ya un montón de contenidos. Bueno, no, locura. Lo que yo digo, ¿no? El SEO Map, pues están aquí atacando vacaciones de invierno, especial familiares, fines de semana. Claro, locura. Y encima lo veis. Si puede, aquí fin de semana. Puerto de la Cruz. Aquí. ¿Qué es? Ubicación. Experiencia, que es viaje. ¿De acuerdo? Y fin de semana. ¿Vale? Y este es el tema. Aquí ya vemos que tienen, bueno, los packs, oferta. Muy bien. No hacen muy bien los G-Travel. ¿De acuerdo? A nivel SEO no trabajan muy bien. Y Weekend es más de lo mismo. El buscador. Fundamental en estos sites. Booking, TripAdvisor, Tribago, los G-Travel. Nosotros mismos con el punto de retiro. Ahora no, porque hemos cambiado un poco la web por el tema del COVID. Pero también es lo mismo. ¿De acuerdo? El buscador es fundamental. Y de aquí a nivel de SEO también podemos sacar muchas ideas a nivel interno para hacer SEO. ¿De acuerdo? De keywords que solo son intrínsecas nuestras. Y esto también es una ventaja competitiva. Medir las búsquedas que se hacen. Y aquí lo vemos como desde la home enlazan, pues, por ejemplo, unos... Bueno, esto no sé si a nivel SEO trabajan algo. ¿Vale? Pero aquí sí. Fin de año, porque ahora viene con cena. Bueno, ya lo vemos. Baratas. Vamos a buscar estas longtails. Pero, por ejemplo, lo mismo. Imaginad que pongo Chirona. Chirona. A ver, vamos a ver cómo trabajan. Buscar. Mirad, todo esto es un filtrado. ¿Qué es esto? Se hace en JS. ¿Cómo no? Sí, lo tienen bloqueado. Genial. Entonces, de coña. Y seguramente lo deben tener bloqueado por robots.txt. ¿Vale? A ver, si pongo aquí escapadas. Vamos a ver qué pasa. Mirad. Baratas. A ver. Se hace en el azado interno. Creo que hacen la paginación bien. Pero, a priori, ellos aquí no estarían trabajando, pues, baratas. No. No estarían siendo infiltrados. Bueno. Al final, lo que quiero decir es que el tema aquí es, cuál es la propuesta de valor que cubrimos más los diferentes tipos de ubicación o por tipología, lo que veíamos, ¿no? Fin de semana, etc. Después, vamos a otros sectores que no están, no es el sector travel. Por ejemplo, en el caso de alquiler de barcos, Nautal, lo hacen muy bien. Es decir, tiene muy claro que desde la home enlazan a los diferentes puntos y vemos alquiler. Su keyword es alquiler. En retiros era retiro de yoga, retiros más aquí. Por aquí es alquiler, barco. Pero después también puede ser alquiler, velero, más ubicación. Alquiler, catamarán, más ubicación. Alquiler, lancha, más ubicación. Tipo de barco. O sea, alquiler siempre está, porque la propuesta de valor es oferta de producto. Va a ser alquiler, obviamente. Y después tipología de barco. Y después ubicación. Y no hay más. Y esta es la estructura a nivel de arquitectura. Y lo hacen muy bien. Recuerda que ya vemos Ibiza. Tienen barco. Y aquí tienen todo este textaco. Aquí después te hacen el azado interno. Alquiler barcos Mallorca. Lo veis aquí debajo como siempre. Mallorca, Menorca, Formentera. Es que lo hacen muy bien. Y aquí tienen como lo que yo le digo. Que es como el menú SEO. Aquí tenemos más tipo de barca. ¿Veis? Alquiler lanchas. Yates. Veleros. Catamaranes. Neumáticas. Y esto obviamente es automatizado todo esto. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí hay que ver que... Bueno. ¿Qué os voy a decir? Este es el tema. Si tenéis un directorio. Al final tienes que entender un buen punto. ¿Cuáles son vuestras keywords? Tipo de producto o servicio que ofrecéis. Y si tiene en cuenta la ubicación aquí. ¿Vale? Pero esto después te puede llevar a muchos sectores. ¿Vale? El sector travel y inmobiliario también es muy común. Pisos.com. Pues aquí lo vemos. Tienen todo este menú SEO. Todo esto es enlazado desde la home. Ya lo veis aquí. Lo vais a ver. Esto es... Claro. Tú puedes desde venta, alquiler o compra. ¿De acuerdo? Bueno. En venta es que nosotros... Que nos gustaría comprar. ¿Vale? Perdón aquí por el lapsus. Pero ya lo veis. Pisos. Ya lo veis. Es que es una locura. Después aquí tenemos todo el alzado interno. Después si vamos a Dentro de Cádiz. Pues venta, pisos, Cádiz. Aquí vemos que hay obra nueva. Y también hay al alzado interno. También hace el alzado interno. Toda la oferta. Y aquí abajo vamos a ver. Tiene la paginación de coña. Y después aquí no es todo. Tiene que es un anuncio. Y después venga. Por todo municipio. Esto recundamos. Venga al alzado interno. Y es así. Y no tiene más. ¿De acuerdo? Lo hacen muy bien. Y después tienen, ya no viene bien. Después tienen piso. Tienen casa. Tienen penthouse. Que ahora no me ha salido. No sé por qué. Porque no. Lo trabajé por un cliente que era de este tipo. Que era en inglés. Pisos, apartamentos, áticos, duplex, estudios, fincas rústicas. Ya lo veis. Esto es todo como el tipo de producto. Que es lo mismo que en el caso de Nautal. Más ubicación. Más ubicación. Brutal. Después se podría ir a buscar lockdowns desde habitaciones. Y bueno, sería hacer el keyword research, ¿no? Vale. Y bueno, básicamente, en resumen. También, para cerrar este caso, la importancia de los directorios al final, este es muy claro. Bueno, a nivel de SEO técnico, que el crawl budget es muy importante tenerlo en cuenta. El enlazado interno también. Pero al final, la arquitectura, ¿de acuerdo? Y lo que ofrecemos. No liarnos a buscar keywords que nosotros no cubrimos. Y fijarnos en todas estas keywords. Y obviamente, pues priorizar, pues, en base a la estacionalidad, el enlazado. ¿De acuerdo? Imaginaros, por ejemplo, que Nautal dice servicio en todo el mundo. Y por decir algo, pues, ahora en... Bueno, aquí ya vemos que comienza a tener... Bueno, ahora también con el COVID está todo un poco jodido. Pero, obviamente, a nivel estacional, pues, ahora en Ibiza, pues, no hay ni el Tato. Por decirlo así. Muy poca gente alquila barcos. Entonces, seguramente, aquí se debería poner, pues, otra ubicación donde hace más calorcito. ¿Vale? No tendría más. Y después, en el enlazado interno, pues, esto iría cambiando. Los tipos de barcos se mantendrían. Y aquí veo que tienen más categorías. ¿Vale? Y, bueno, en el enlazado de siempre, de... Que os decía que eso también lo hacen en pisos. ¿De acuerdo? Pues, nada. Ah, sí. Por último, obviamente. Pues, estos datos os los puedo enseñar, porque son públicos. Aquí lo que tenéis es la evolución que ha habido a nivel de keywords y de tráfico. Y, al final, nuestro objetivo, ¿cuál ha sido? Lo que os decía. Keyword de negocio. Estar en el top 1. Top 3. Pero, más en la casuística del sector, hemos conseguido estar en el top 1. Y este es el tema. Porque esta es su propuesta de valor. Este es el segmento que están trabajando. Y ahora vamos ya a por la expansión de... Bueno, ya no estamos en España, pero esto, al final, cualquier directorio, el volumen de crecimiento de mercado, es ir a otros mercados. ¿De acuerdo? Pero ya estamos, que este era nuestro objetivo, estar, ¿de acuerdo? Para nuestros keywords de negocio. Después, obviamente, si ordeno de mayor a menor, seguramente hay algunos keywords que se nos están escapando. Pero, como siempre se puede mejorar, yo no os engaño, siempre se puede mejorar, vamos a ver. Pues, por ejemplo, bueno, es por orden. Para meditación sería informacional, Namaste es informacional. Y veis, me encanta esto cuando ya pasan estas cosas. Namaste, como es informacional, hicimos un artículo de blog hace muy poco. Y poco a poco lo iremos posicionando. Obviamente, tenemos mucha competencia aquí. Pero, bueno, queremos esta keyword, ¿de acuerdo? Vamos a lucharla. Obviamente, no es de negocio, ¿de acuerdo? Pero, a nivel semántico, nos interesa estar dentro del top 20 para esta keyword. Y después ir a buscar incluso longtails. San Juan... Bueno, aquí tenemos alguna keyword que se debería valorar, ¿vale? Y ya lo veis. Aquí, retiro. Vamos a ver el top 15. Pam, 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 pam. Yo a Barcelona. Estamos empezando a coger. Porque, obviamente, no hacemos yoga. Es decir, son retiros de yoga. No escapadas. Recimiento personal. Esto tiene pinta de ser producto. No pasa nada. Esto no es producto. Y aquí hay muchas keywords que, ya lo veis. Ya hemos cogido retiro más ubicación. Pero aquí hay keywords que puede que no estemos enfocando y sería interesante atacar. Identificación Barcelona. Esto es interesante. Y estamos en el 18, por ejemplo. ¿Lo veis? Entonces, estas keywords, pues, se tienen que mejorar, ¿vale? Ya lo vemos. Retiros de yoga, ¿vale? Es lo que os decía. Retiros más tipo. Pero, obviamente, este ya lo hemos conseguido. Esto era como la fase 1, ¿sí? Ahora tenemos que ir a buscar que ya no es tanto un tema de negocios, más un tema de volumen de tráfico para conseguir visibilidad en Google. Bueno, entonces, pues, si sexo tántrico tendríamos que ver con qué parece en Google y sería interesante tenerlo en cuenta. Es decir, si realmente nosotros podemos ofrecer un servicio, ¿por qué no? Nada más te significado. 9.900 cosas al mes. Estamos atacando con el blog y estamos enfocados. Iremos a mejorarlo. Para tener visibilidad a nivel de marca, que como consecuencia es negocio. Primero hemos priorizado negocio al corto plazo y ahora vamos a ver estas keywords que son de más competencia y las vamos a conseguir. Al final esto es publicidad, al final no tiene más, ¿vale? Genial, pues, nada, agradeceros vuestro tiempo. Agradecer al cliente por confiar en mí y mejorar su visibilidad en Google. Y cualquier duda que tengáis sobre cómo hacer SEO para directorios o en sectores turísticos, en el sector travel, sector turístico, escribís por LinkedIn o por donde sea, en la web misma y lo comentamos, ¿de acuerdo? Y lo de siempre, dudas, feedback, si queréis que, yo que sé, ahora los vídeos los haga así, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier feedback, cualquier propuesta de mejora, yo encantado. Siempre que sea sobre SEO, obviamente, que es de lo único que hablo, porque me encanta y lo hago en cada día, ¿no? No tiene más y, bueno, y es lo que me apasiona. Pues, siempre me enrolla al final. Deciros esto, ¿vale? A darle like, siempre me olvido, darle like, suscribiros para, perdonad, suscribiros para más, suscribiros para más vídeos. Joder, no sé acabar los vídeos, es que no hay manera, ¿eh? Y nada, me piro ya, porque os estoy dando un cuñazo. ¡Chao!